Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo el unboxing y review de una pequeña joya de Logitech, el ratón G600 Un dispositivo pensado para gamers maniáticos de los MMOs que pondrá a vuestro alcance hasta 20 botones personalizables con la posibilidad de configurar hasta 39 funciones simultáneas en el mismo perfil ¿Os lo creéis? Pues vamos a verlo Unboxing El dispositivo se presenta en un embalaje de muy buena calidad muy atractivo y moderno que permite ver físicamente el ratón a través de la ventana frontal El empaquetado es robusto y en su interior lo más importante que encontramos es por supuesto el propio ratón ya que el software lo descargaremos desde la propia web de Logitech y las instrucciones y documentación pues tampoco son de gran importancia Aspectos físicos Se presenta en dos versiones, en blanco y en negro En mi caso el blanco me pareció mucho más atractivo y permite destacar sus líneas y botones de una forma mucho más evidente La ergonomía es ideal para los que manejamos el ratón con la palma de la mano bien apoyado en el dispositivo, pero permite todo tipo de agarre Los materiales son muy agradables al tacto y la sensación es muy suave Los botones son extremadamente sensibles y los pulsadores están a la altura de lo que cabe esperar de un dispositivo de gama media alta como este El peso es excelente, no permite ser modificado pero se adaptará perfectamente a la mayoría de las exigencias El cable mallado es un importante detalle en este ratón que lo eleva por encima de sus competidores Las amplias bases de arrastre son de teflón, lo que garantiza el perfecto deslizamiento en toda clase de superficies y el sensor láser permite altas resoluciones y una precisión brutal La principal característica del G600 es su espectacular botonera que permite disponer de 12 funciones directamente en el pulgar y por supuesto todo un set de botones adicionales izquierdo, derecho, central, dos botones superiores, la rueda de scroll paso a paso y los botones izquierdo y derecho de la propia rueda de scroll Hay un botón especial que se sitúa a la derecha del clic derecho del ratón Logitech lo denomina G-Alt que cumple perfectamente dos funciones Una ergonómica, permitiendo descansar nuestro dedo anular de una forma muy cómoda y la opción más importante Podemos utilizar este botón para multiplicar por dos el número de funciones configurables en el perfil que estemos utilizando alcanzando las 39 funciones personalizables ¿Se puede pedir más? La botonera lateral es retroiluminada lo que permite infinidad de variaciones a la hora de personalizar los perfiles y por qué no, a la hora de alegrar nuestro escritorio No obstante, cumple una función de guía que permite identificar más fácilmente el perfil configurado así como el acceso a los botones de función Vamos a hablar del software Poco se puede decir del software de Logitech más allá de que se trata del mejor software de gestión de periféricos que podemos encontrar y disfrutar Los perfiles almacenables en el propio ratón la capacidad de definir macros la habilidad de establecer infinidad de perfiles por cada juego o programa que tengamos instalado y las posibilidades de personalización de todos los aspectos del comportamiento del mouse hacen que el conjunto hardware-software adquiera un valor mucho más elevado Como conclusión es, a pesar de que se trata de un dispositivo con varios años en el mercado sigue siendo un auténtico buque insignia y no solamente para los amantes de los MMOs sino para todos aquellos que quieran tener en su ratón acceso a infinidad de comandos rápidos para cualquier aplicación Pensadlo bien Todo esto combinado con que podemos encontrarlo por un precio excelente en mi caso 56 euros en Amazon que lo sitúan muy por delante de sus competidores hacen de este ratón Logitech G600 una apuesta segura que sin temor a equivocarme os recomiendo desde aquí Espero que os haya gustado no olvidéis darle a like suscribiros y hasta el próximo vídeo